Imaginar es crear La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo Radio 11 presenta Creadores de nuestro siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI Creadores de nuestro siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad Creadores de nuestro siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación Creadores de nuestro siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés Comenzamos Muy buenas tardes Querétaro, buenos días al mundo Estamos transmitiendo desde la geografía auditiva de Radio 11 y les damos la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico En donde conocemos en cada emisión a los creadores de nuestro siglo Soy Fernando Pérez Valdés Y yo soy Lupita Hernández Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número telefónico en cabina El 214-4361 extensión 119 Y en el Facebook puede buscarnos como Radio 11 Y en Twitter puede seguirnos como arroba Radio 11 CRO Transmitimos totalmente en vivo y en directo a todo el mundo vía internet Desde nuestros estudios y oficinas Ubicados en la calle de Vicente Guerrero número 41 En el centro histórico de la señoría ciudad de Santiago de Querétaro El día de hoy hemos preparado una emisión muy especial En la cual tendremos a destacados invitados Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de Creadores de Nuestro Siglo Buenas tardes Lupita Muy buenas tardes Fernando Pues ya iniciando este programa una emisión más de Creadores de Nuestro Siglo Nuevamente con invitados muy especiales el día de hoy Por supuesto ya mitad de semana y otra vez a recordar muchas de las actividades que tenemos aquí en Querétaro Fer Así es, así es Lupita, pues qué te parece si entonces damos inicio a este programa Justamente dando la bienvenida a Lili Ardón Quien nos viene a platicar de una conferencia, de un grupo de conferencias interesantísimo Que lleva por título Desarrolla tu talento Lili, bienvenida a Creadores de Nuestro Siglo Hola Lupita, Fernando, buenas tardes, hola a todos los invitados Señor Buenas tardes Lili Oye Lili, pues bueno, nos vienes a platicar de unas conferencias interesantísimas Que justamente tienen la idea de desarrollar nuestro talento Sí, mira, es una iniciativa de un grupo de colegas que nos encanta el tema de la capacitación Somos oradores todos Sí Nos hemos desarrollado en diferentes áreas Y estamos tan felices con lo que hemos desarrollado Que lo que más queremos es compartirlo Entonces en el CEART vamos a tener este viernes 14 de octubre A las seis y media de la tarde con entrada gratuita En lo que es la galería, la planta baja junto al elevador El CEART, como ustedes saben, está en Arteaga 89 Así es, donde actualmente estaba el convento de Santa Rosa de Vítero Bueno, el viaterio de Santa Rosa de Vítero Sí, en este edificio hermoso Entonces, es un ciclo de conferencias Como tenemos tanta información Tenemos que usar el tiempo de manera muy, muy eficiente Así es Entonces vamos a hacer cuatro conferencias en formato tipo TED Duran de 15 a 20 minutos La última es un poquito más larga Porque el tema es maravilloso Y no sé Y bueno Nunca hay tiempo suficiente para tocarlo, ¿no? Pero si me lo permites, quiero comenzar dándoles los títulos Sí La primera es Encuentra tu elemento Sigue el poder de tu identidad Este es a cargo de Enrique Díaz Enrique Díaz Y ahorita les voy a platicar un poquito de cada una Ok, perfectísimo Sigue el poder de tu identidad La importancia del capital intelectual Y terminamos con el capital erótico ¡Órale! Que precisamente es el tuyo, ¿verdad, Lili? Que precisamente es el mío Vamos a dejar a Adriana Hernández primero Ok Adriana Hernández es doctora en letras Es una mujer cuyo trascendencia es tan importante Que este año 2016 recibió el Premio Nacional de la Mujer En la categoría de Academia y Desarrollo Cultural Adriana nos va a regalar una conferencia que habla ¿Qué le aportas a la sociedad? Así como siempre buscamos que las empresas, los productos Tengan un valor único Tú como persona ¿Cuál es lo que tú le estás aportando hoy en día a la sociedad? ¿Cómo te puedes vender en un trabajo? ¿Qué fortalezas tienes? ¿Qué has desarrollado? ¿Qué te motiva? Entonces Adriana nos lleva desde una introspección Después a vernos como innovadores A vernos como creadores Y busca meternos ese espíritu Esa semillita De sí somos buenos Pero hay que desarrollarnos más Claro Oye y esto no va únicamente dirigido A aquellas personas que bueno Tienen puestos muy importantes O que desarrollan labores muy trascendentales en la sociedad Todos podemos ser Sabes que a mí me encantaría Que fueran los adultos jóvenes Si a mí me hubieran dado esta conferencia a los 20 años Creo que hubiera tomado Otro curso a la vida Sí O decisiones más visualizadas en mí Sí Que en la trayectoria económica O que en un trabajo seguro Yo creo que hubiera tomado decisiones muy diferentes Cómo me gustaría que adultos jóvenes 20, 30 años nos acompañaran A los adolescentes también les sirve Ahora no tienes que tener una carrera definida Habemos muchos que continuamente nos entra este cambio Somos muy dinámicos Esta renovación Reingeniería dirían ahora Entonces Ajá Y que en tu nivel puedes aportar Que se puede aportar No importa que tengas un trabajo muy modesto Una actividad modesta Ah no padrísimo En cualquier actividad puedes aportar a la sociedad Fíjate Aquí voy a citar a un señor que yo respeto muchísimo Y es Juan Carlos Romero Hicks Juan Carlos Romero Hicks dice Usted lo conoce Fue gobernador de Guanajuato Él dice ¿Cuánto le aporta un poeta Al producto interno bruto? ¿Cuánto le aporta un músico Un chelista Al producto interno de nuestro país? Aparentemente Parecería como que no Sin embargo Son el alma de nuestro país Claro Claro Entonces hay profesiones que no se ven mucho Pero son las que van dejando huella Las que van plasmando La profesión del comunicador Como la de ustedes O como la de nosotros Porque yo también soy comunicadora No somos los de primera fila Ni los de los aplausos Nos dedicamos a transmitir los aplausos Que se llevan otros Así es A ponerle la mesa A ponerle la mesa a los demás Sin embargo Somos los que vamos Dejando huella de la esencia De nuestro país Aquí el caballero Su nombre es Matrín Matrín Él Está tomando fotos Pero la labor de él Es documentar Claro Y bueno Oye Y aparentemente Por ejemplo Hay labores tan sencillas Como la de un barrendero Que sin embargo Son importantísimas O sea Si deja él De hacer su labor Entonces vemos Los problemas De contaminación De basura Etcétera Entonces Todas Todas las actividades Se convierten en importantes Es que yo creo Que eso es tema De otra charla Bien rica Pero hay que revalorarnos más Bueno Como sociedad Estamos Mi maestría es en sociología Entonces yo sé Que como Como sociología Como sociedad Traemos valores Muy Diferentes A los que deberíamos De tener Ok No digo Seguimos con el tema Seguimos Con el tema Después De un chico Maravilloso Que yo respeto Muchísimo Enrique Díaz Sí Yo digo Que Enrique Díaz Es la persona Que ha hecho De los De las discapacidades O de los problemas Una bendición Enrique nace sordo Y hace de la oratoria Su pasión Entonces No solo Logra vencer Él mismo El obstáculo Si nos mete Nos comparte La semillita Entonces Enrique Su conferencia Se llama Encuentra tu elemento ¿Qué te hace levantarte Todas las mañanas? ¿Qué sí te gusta hacer? ¿Qué pagarías por hacer? Nosotros estamos pagando Una conferencia Porque Pero es algo Que pagamos Por hacer Que lo hacemos Con gusto Y en el momento Que haces Las cosas Con gusto Todo lo demás Viene en cascada ¿No? Entonces Los músicos Bueno Aquí nos van a platicar En un ratito Pero es una maravilla Así es Después de Enrique Díaz Viene Carlos Ortiz Carlos Ortiz Banzini Es doctor En desarrollo de talento Carlos Ortiz Trae una conferencia Interesantísima Y se llama El poder de tu identidad ¿Qué te identifica? ¿Ser mexicana? ¿Ser católica? ¿Ser del apellido Este Pérez? ¿Tú te apellidas? Hernández Hernández ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Qué te identifica? ¿De qué escuela vienes? Sí A mí me identifica Muchísimo Querétaro Por ejemplo Entonces Cada quien traemos Algo que nos identifica Pero No todo es positivo De repente Traemos limitantes Con las que nos formatearon Y estamos identificados Con ella Entonces Vale la pena Primero Ver con qué Si nos identificamos ¿Cuál de estas Cosas Que resuenan En nosotros Ideas Conceptos No son positivos Y cuáles no Y por doloroso Que sea Porque todo cambio Duele Por doloroso Que sea Hay que aprender A cortar Aquellas cosas Con las que te identificas Pero no te están Dejando crecer Wow Que parecería fácil Pero no lo es Bueno Yo te invito Fernando A que tomes el reto Porque Carlos Es un maestro Entonces Carlos Lo sabe hacer Tan bien Que nos lleva De la mano Y además Es un tipo Muy cordial Muy amable Y cuando te diste cuenta Ya saliste Con una idea Que te taladra El cerebro 15 días El que la idea Te taladra El cerebro 15 días No es El objetivo El objetivo Es que vayamos Emprendiendo Una acción concreta Un cambio de hábito Por pequeño que sea Para poder Tener Identificadores Que compartan Más nuestra visión De vida Esa coherencia ¿Verdad? Entre lo que piensas Entre lo que haces Entre lo que expresas O sea que estés A gusto De alguna manera Contigo mismo Con lo positivo Que tú quieres mostrar Al mundo Y esas cosas negativas Como tú decías Lili Que a veces Las tenemos Como tan apegadas A nosotros A nuestro estilo de vida Que lo vemos Lo convivimos Incluso lo compartimos Malamente con nuestra familia Algunos hábitos Y yo creo que es muy importante También Fer Aprender a soltarlos Dejarlos Identificarlos Y reflexionar Y decir Oye Si me doy cuenta De esto Pues bueno Ahora hay que cambiarlo Incluso hasta Como que te quitas Un peso de encima Cuando logras Cuando logras Quitar esos malos Herencias Malos Malos Y para quienes son padres También Escuchemos la del otro lado ¿No? O sea yo no soy mamá Pero quienes son mamás De hijos En Hasta la adolescencia Porque después de la adolescencia Pues ya está formada La identidad ¿No? Ajá Que conceptos De sí mismos ¿Cómo les estás Enriqueciendo Esa identidad Que nos va a acompañar Toda la vida Que padre Se me hace interesantísimo Y Carlos La verdad Es un maestro Y la última conferencista Bueno Soy John Liliardón Y me acompaña Agustín Díaz Agustín Díaz Es una persona Experta en imagen Él es un Maquillista profesional Sí Pero ha dejado un poco La cuestión del maquillaje Para dedicarse Al diseño de imagen Entonces Agustín Tiene algo bien padre Que dice ¿Qué comunicas Antes de hablar? Desde que entras Pasas por la puerta ¿Qué nos está diciendo Tu persona? Con tu Un escaneo Todos los demás Ya tenemos una idea Equivocada O correcta Pero de quién eres ¿Con qué seguridad Caminaste? ¿Cómo viste Tu postura? ¿Cómo te vistes? Todo eso Determina cómo Y esta conferencia Tiene un nombre Muy comercial Muy Es un nombre Que a mí me encanta Es un nombre Que hace Que choca ¿No? Pero Se llama Capitalero Que te atrapa Además Que te atrapa ¿Verdad? No a todo el mundo le gusta A mi mamá No le gusta nada El nombre Oye Pero no tiene No tiene nada que ver Bueno Lo importante Y no es la sexualidad No es la sexualidad La conferencia se llama Capitalerótico Ajá Me baso en tres teorías De Bordeaux De Coleman Y de Hickman Son sociólogos Estadounidense Francés Y E inglesa Hickman Introduce este concepto Que se llama Capitalerótico Y ella le llama El arte De gustarle A los demás Entonces tú Entras a una fiesta Y casi todos Nos queremos sentar Junto a la misma persona Y no tiene que ser El político O el millonario No Es el agradable Con el que te la pasas bien Con el que Esa buena energía Que tiene la persona En cuanto la ves La identificas Sí Y te sientes Como a gusto Con esa persona Y quieres estar más Con esa persona Como un imán ¿No? Como un imán Entonces hay gente A la que siempre Se le abren las puertas Yo recuerdo Una amiga mía Muy queretana Rosalía Pérez Chali Chali O sea Llegábamos al Pozole Y ya se había acabado Bueno pues Doña Guilla Entraba a la cocina De su casa Pero le sacaba Pozole a Chali Íbamos a las gorditas Del güero Si iba con Chali Yo ya sabía Que no iba a ser Pila Pero además No por ganar ventaja No hace porque Así nació ella Entonces yo tuve La oportunidad De convivir con ella Muchos años Y me daba cuenta Como qué es lo que hace A Chali Tener las puertas abiertas Primero que es amable Habla toda la gente Con su nombre No distingue Entre el barrendero Y el gobernador Es sumamente respetuosa Y yo creo que En ese momento Cuando sabemos Que el valor De los demás Es tan grande Como el de nuestra persona En ese momento Hemos adquirido El capital erótico Pero de qué se compone Son varios elementos Algunos los trae Hickman Otros los he incorporado yo Es la actitud La belleza El atractivo El carisma La vitalidad El estilo O la imagen La inteligencia social Y por último La sexualidad Y todo esto Se puede ir desarrollando Todo se puede ir desarrollando Hay cosas que no Por ejemplo Hay una parte En la vitalidad Que habla del humor Si no tienes buen humor No quieras adquirirlo Por favor Porque luego Se va a ver dirigido Cuentas los chistes Al revés Como yo Empiezas el chiste Contando el final Entonces no No es fácil El buen humor Si tiene que ser Carisma Híjole Bendito sea Dios El carisma no se vende Ni se adquiere Porque Trump ya sería Presidente de Estados Unidos Sí Pero tratar las cosas Positivamente Eso es algo Que sí puedes hacer Oye En vez de hablar Cosas negativas Pues voy a tratar De buscar En lo positivo Al asunto Hay unos que yo les llamo Ladrones de carismas Que es los que tenemos Que evitar Y el primero 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 Es nada más Y nada menos Que el señor ego Entonces cuando aprendemos A vencer el ego Ya estamos Adquiriendo carisma ¿No? Y hay cosas tan sencillas Bueno Tengo como 20 Ladrones de carismas Pero es Hasta mascar chicle Por ejemplo O sea Son cosas tan Tan difíciles de hacer Como Bajarle tres rayitas A tu ego Tan fáciles de hacer Como No mastices chicle Por favor ¿No? O cuando mando con la boca Sí 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 Este Respetar el tiempo De los demás Claro Importantísimo Importantísimo Y hay cosas que ya se están Por ejemplo Una amiga me contaba Que Que tenía Una amiga X Maite Mi amiga me contaba Que su amiga María Vamos a ponerle Siempre la citaba A tomar café Y Maite recorría La ciudad entera Para verla Se sentaba Y una vez que estaban juntas Acto seguido María hablaba De lo maravilloso Que son sus hijos Una vez que terminaba De hablar De lo maravilloso Que son sus hijos Hablaba de lo fantástico Inteligente Sobrenaturales Que son sus nietos Ya terminaba De hablar De sus nietos Le preguntaba ¿Cómo estás? Y cuando ella Empezaba a contestar Cuando Maite Empezaba a hablar María sacaba Su celular Y le decía Sigue, sigue Yo te escucho Entonces dice Que borró El teléfono Celular de María El carisma También es Oler bien Lavarnos los dientes O sea Esta conferencia Me encanta Porque es lo que Siempre nos dijeron Nuestros papás Saluda Mira los ojos Cuando hables Pide permiso Pide permiso Pide permiso Trata bien a los demás Y vemos Exploramos unas cosas Por ejemplo En belleza ¿Qué es la belleza? La belleza en primera Es subjetiva La belleza ha sido Muy diferente A lo largo De la historia De la humanidad Y en las diferentes Culturas Pues más Pero si hay dos elementos Que desde Da Vinci Lo hemos descubierto Que son Que nos dan La belleza Universalmente Primero la simetría De tus facciones Sobre todo De la cara Y segundo La homogeneidad Del color de tu piel No importa si eres Negro, morado Negro, azulito Negro, blanco Amarillo, rosa Blanco, blanco Blanco, rojito Que tu cutis Sea como uniforme Y por eso Los cosméticos Se venden tanto Pero la simetría Del rostro La simetría Nos podemos ir aproximando ¿Con qué? Las mujeres Con el delineado De la ceja Hombres y mujeres Con una estética Bucal Que nos permita Que nuestros dientes Sean como mucho Más parejos Y eso parece que no Pero si pega Hombres y mujeres El peinado El tipo de ropa Hay casos interesantes Ustedes recuerdan A Jennifer Aniston Que en días pasados Estuvo de moda Decía el Facebook Espero que tu día Sea tan maravilloso Como el de Jennifer Aniston Cuando Angelina Yoli También se divorció De Brad Pitt Entonces Jennifer Si se fijan Siempre va a traer El cabello de lado ¿Por qué? Porque una de las partes De su cara De su cara Es más grande Que la otra Entonces claro Aquellos Aquellas personas Como Agustín Que se dedican A estudiar Cuidadosamente Desde los huesos De tu cara Este Le diseñaron Peinados Que van de acuerdo Para que su cara Se vea más estética Y más bella ¿No? O sea que todos Esos detallitos Si los vamos cuidando Vamos a ir mejorando Nuestro Y si Pule Nuestro capital erótico Los colores ¿Qué dicen los colores? ¿Qué dice tu vestimenta? Pero sobre todo Para mí Lo más agradable Es Tratar bien a los demás Claro El carisma Bueno El carisma No lo podemos comprar Y chin Porque yo empeñaría Mi casa ¿No? Pero Si no podemos Todos ser carismáticos Cuando menos Si podemos No ser antipáticos Claro Cuando menos No caer mal Cuando menos No caer mal Y eso ya será Muy importante Lili Pues de verdad Suena interesantísima Esta Este ciclo De conferencias Yo creo Que las personas Que asistan Pues van a Van a obtener Mucho Este beneficio ¿No? Lupita De este Sí Yo creo que Como decías Fera Además de Bueno De este beneficio Primero es un reflejo Hacia ti mismo Hacia verte a ti mismo Oye Me siento bien Me siento cómoda Con lo que estoy haciendo Como me visto Y Más que nada La comunicación Es como Un camino ¿No? Yo voy para un lado Y la otra persona Viene de frente Entonces yo lo veo Tú me ves Yo estoy Este Adaptando Bueno yo estoy Atrapando ciertas Esencias tuyas Pero tú también Estás viendo Lo que yo te estoy Dando a entender Entonces Constantemente es como Ok tú me estás Transmitiendo esto Pero yo también ¿Qué estoy transmitiendo? Entonces Hay un momento Yo creo que nos Enfrascamos mucho En ver a los demás No es que esta persona Esto es que esta persona Aquello Pero después es cuando Dices oye Pero yo que estoy También mostrando Primero tengo que fijarme En mí mismo Lo que yo estoy Haciendo bien o mal Y esto yo creo que justamente A lo que se Enfoca Estas Estas conferencias Son conferencias Cortas Repito Tienes razón Todo el tiempo Estamos comunicando Repito Todo el tiempo Estamos comunicando Vayan el viernes Dense cuenta Pónganse frente al espejo Que estamos comunicando Hay que echarnos Un clavadito En que estoy comunicando Que podemos mejorarte En la inteligencia social O sea ¿Cuál es mi discurso? ¿Cuáles son mis líneas discursivas? ¿Qué voy diciendo por la vida? Cuando me los encuentro En la calle Ustedes Y los saludo Voy hablando De lo mal Del calor Del tráfico Quejándome Quejándome O soy una persona Productiva Que propone ¿Quién soy yo? ¿No? Hay que hacer un alto En el camino Les invito a conocer Enrique Díaz Adriana Hernández Del Lago Que es mi gran amiga Y la admiro muchísimo Agustín Díaz Y otra persona Bueno Todos los admiro Pero otra persona Súper destacada Carlos Ortiz Y Lili Ardón Los esperamos Con todo el gusto Para regalarles Un poquito De lo que nos apasiona Sobre todo Esa es la parte La parte increíble ¿No? Que nos apasiona tanto Que queremos Que todo el mundo Esté en nuestro tema ¿No? Ay que bueno Porque eso lo transmiten ¿No? Sí Y muchísimas gracias Lupita Muchísimas gracias Caballeros A la cabina Gracias por este espacio Nada más Si me haces favor Fer De repetir los datos Del evento Claro que sí Es este viernes El 14 de octubre Además un día Extraordinario Va a ser Va a ser en el auditorio Del CEAR O sea prácticamente Fer a dos cuadras De aquí Cerquita A partir de las 6.30 Yo creo que vamos a llegar Un poquito antes ¿No? También Va a haber un cupo Limitado O va a ser Completamente abierto Fíjate que nos hicieron Favor de prestarnos La galería Este Como ustedes saben El CEAR Pues está para contribuir Con la cultura De los queretanos ¿No? Entonces este Viendo que estábamos Teniendo un poco De demanda Nos prestaron Un espacio más grande La galería Esperamos que todo el mundo Tenga espacio Excelente Pues será la primera De esperemos otras ¿No? Estoy dejando Unas invitaciones Aquí Muchas gracias Que la dirección Es Guerrero No Arteaga 89 Arteaga Arteaga 89 En Santa Rosa De Viterbo Ah perdón La dirección De la De la Sí, 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 sí Perdón, perdón Pero ya estamos En la luna Aquí pensamos Las cosas La dirección De la De Radio De Radio Es Guerrero Número 41 Guerrero Sur Número 41 Aquí en las oficinas De Guerrero Sur Número 41 Estamos dejándonos Unas invitaciones Para quien guste Pasar por ellas Pero no son necesarias Perfecto Entonces esto es el viernes 14 de octubre A las seis y media De las seis y media A las nueve De la noche En el CEART Pues Lili De verdad te agradecemos mucho Te pedimos que no te retires Para que más tarde Nos recuerdes Esta invitación Y de verdad Te agradecemos mucho El que nos hayas acompañado Gracias a ustedes dos Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Bien Y ahora Le damos la Bienvenida A Sandy Kessler Quien es justamente La directora De la banda Sinfónica Del estado De Querétaro Quien nos viene A hacer una invitación Con motivo De los 15 años De la banda Sinfónica Bienvenida Sandy Muchas gracias Gracias Fernando Gracias Lupita Pues es un gusto Estar aquí Con ustedes Pues nosotros Como banda Ya estamos celebrando 15 años 15 años De trayectoria musical Y pues realmente Queremos celebrar Y pues que mejor manera De celebrar Que tocar un concierto Pero un concierto En grande Entonces este Va a ser un concierto Largo Pero muy agradable Este así Muy emocionante Involucrando Muchos niveles Diferentes de la banda En la banda Somos Pues realmente Varios niveles Que pues Lo que Que siempre ven aquí En Querétaro Son este Grupo de avanzados Que pues por decir Ya llevan Este así Algo de nivel Algo de experiencia Pero también Tenemos principiantes Intermedios Este que van a participar En este concierto Entonces la idea Es a las 5 y media En el Jardín Guerrero Del 23 De octubre El domingo Pues vamos a empezar El concierto Con intermedios Y principiantes Principiantes Por decir Ya empezaron Este año Sus estudios musicales Con un instrumento De aliento Percusión Y entre medios Que ya llevan Tal vez un año O un poquito más Tocando Y pues vamos a hacer Un pequeño ensamble Con ellos Luego a las 6 de la tarde Igual me da mucho gusto Anunciar Que la banda del estado Así de aquí De Querétaro Va a participar Con nosotros Entonces vamos a hacer Un ensamble Entre el grupo De avanzados Y la banda del estado Vamos a tocar Unos dos Dos que tres obras Juntos Y después de ahí Vamos a la parte Pues este Que nos da Más emoción Así Más interés Todavía Que es Nuestro ensamble Con exalunos Entonces Pueden imaginar En 15 años La gran cantidad De alumnos Que han estado Sí, imagínate Muchos estudiantes Pensando que Podría ser Que hemos atendido A más que mil estudiantes En 15 años Entonces No, no van a estar Los mil años No, no van a estar Pero bueno Habrá Habrá Representantes De todos Esos 15 15 años Por decir En esos días Ya empezamos En ensayos Para ver Pues qué Qué programa Vamos a armar Para estar todos juntos Y por decir Hay Así Pues muchachos Que no hemos visto En 10 años En 8 años Y vienen Y tienen sus familias Tienen sus carreras Tienen Sus vidas Y regresan Y platiquen Con nosotros Y pues tocan Con nosotros Y es asombrante Para ver Qué Pues desde Aquí han llegado En sus vidas Entonces Todo esto Se lleva a cabo El día 23 de octubre 23 de octubre ¿A partir de qué hora? Empezando a las 5 y media La parte con La banda del Estado Empieza a las 6 de la tarde Y a las 6 y media Más o menos Aproximadamente Ya empezamos Con el ensamble De ex alumnos Y alumnos De la banda Sinfónica juvenil ¿Más o menos Hasta qué hora Va a concluir? Vamos a decir Más o menos Hasta las 7 y cuarto 7 y media Así que Puede ser Que dure un poquito más Un poquito menos Y pues de ahí Les invitamos Que vayan Con la banda del Estado En el Jardín Cenea Ahí van a seguir Con su programa De costumbre Con danzón Y música bailable Entonces Si pueden hacer Toda una tarde Musical Empezando a las 5 y media Muy apetecible Hasta las 9 Hasta más Si quieren Si quieren Pueden quedar A la música grabada También Y seguir bailando Sí Entonces Pues así Como digo Toda una tarde musical Con muchos recuerdos Para nosotros Muchas emociones Encontrados Y pues Siempre Algo muy positivo Para mí Como maestra Así Para ver el progreso De esos muchachos Y ver todo Lo que han aprendido No tanto en la música Pero en la vida También ¿Qué tipo ¿Qué tipo de música Es la que van a interpretar? Ahí está la cosa Muchas cosas Ah bueno Muy bien Pues por decir Con los intermedios Y los principiantes Es un programa Light Así Nada más van a ser Como unos 3, 4 canciones Breves Así pues Con buen ritmo Así Para Para animar a la gente Para ver Jóvenes que están empezando Y pues Para darles ánimo Al próximo grupo Con la banda del Estado Pensamos en interpretar Por lo menos 3 Incluyendo Procesión de los Nobles De Rimsky-Korsakov Vamos a tocar también Una obertura La Fuerza del Destino De Verdi Ah que bonito Así No Así Para tocarlo Sí, sí, sí Bueno Ya está No Se nos está antojando Este menú Sí Ajá No Muy padre Para tocarlo Con todos los músicos Y con tanta experiencia Hace años de experiencia Entre ellos ¿No? Ya luego Entra la banda Sinfónica Juvenil Con exalumnos Ahí vamos a tocar Una buena variedad Tanta música popular Que es de música clásica Incluimos La conga de Fuego Nuevo De un compositor mexicano Arturo Márquez Que está vivo Todavía Pero así Una obra Padrísimo Dificilísimo Algo que nos da mucho gusto Como músicos Poder interpretar Y compartir Con nuestro público Claro Claro Luego vamos a tocar También la Rapsodia Bohemia De Queen Ah caray Bueno Entonces Un menú completísimo Muy variado Este También incluido Este La Flauta Mágica Una abertura de Mozart Sí Preciosa Este Uno que se llama Danza Sinfónica Número 3 De un compositor Que se llama Clifton Williams Ha sido una obra Que nos cuesta un montón Pero Ay Así como Como salimos Animados Así cuando tocamos Unos dos Que son obras Muy clásicas De banda sinfónica Que es el suite El primero y segundo suite De Holst De Gustav Holst Cada uno lleva Tres momentos Pero así Muy agradables Muy bonitos Y este También incluimos Un tributo A Harry James Un trompetista De Big Band Así de jazz Este Con un solista Y aparte Un tributo A un grupo No sé si conocen A Tierra, Viento y Fuego Sí También esta música Este funk De rock De los De los setentas ¿No? Más o menos Sí Pero todavía andan tocando Así después Y yo quiero ser Como ellos Así tocando Todavía en todos lados ¿No? ¿En serio todavía Andan por ahí Dándole a estar? Ay, sí ¿En serio? Bueno Hacen sus giras Este Hace poquito Yo creo que vino Chicago Aquí no sé Si Si conocen a Chicago Ah, sí Hace como un año aproximadamente Ajá Ajá Fui a ese concierto Y me quedé asombrada Así es Y digo, tienen algunos setenta años Ajá Así Y nada más de los veces Pues sí, yo era un bebé Cuando Cuando Y son Todavía mejor que las grabaciones ¿En serio? No, yo digo Así sí Podría tocar así Cuando tengo setenta años Ya gané Ajá 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 No, así Muy bien Así que es un menú Completísimo Muy variado Ajá Para todos los gustos Sí Entonces pues les invitamos Así que pues como digo Ni van a ver este reloj Así que muchas veces Vamos a una presentación Y nos quedamos así O un concierto Y Ay Este, viendo el reloj Ahora ¿A qué hora se acaba? Sí Es que tengo otras cosas Que sé Ni van a ver el reloj Ajá Lo van a disfrutar Va a pasar el tiempo volando Y no, no se van a dar cuenta Maestra Sandy Kessler ¿Desde qué edades Empiezan a participar En la banda sinfónica juvenil? En el grupo de principiantes Tenemos niños tan chiquitos Que tienen hasta seis años ¿En serio? Seis años, siete años, ocho años Wow Que es el grupo de principiantes Infantiles Sí Que es algo que no se puede comparar con otra cosa Para ver un niño Empezando así con instrumento por primera vez Y cómo van avanzando, progresando Desarrollando como persona Porque la música nos ayuda mucho en ese aspecto ¿No? Así es de lo que podemos hacer Y luego tenemos un grupo de principiantes más grandes Hasta adultos Este, adultos mayores Incorporamos en ese grupo Pero ya tienen más experiencia Este, tal vez en la vida No tanto musical, pero en la vida sí Ajá, sí Y este, pues son niños desde los once y doce años Y para arriba Así los que quieren participar Entre medios también tenemos este Algunos adultos que se intermezclan con niños Este, tan chiquitos como ocho o nueve años Y este, de avanzados Este, la más chiquita que tenemos ahí tiene doce Y pues este, así Muchos, muchos muchachos Estamos hablando este, avanzados son cuarenta Cuarenta que van a tocar Pues realmente un gran talento Entonces el que desarrollan los jóvenes Los niños en esta, en esta banda sinfónica Para los que no somos muy avanzados en esta cuestión musical ¿Qué diferencia hay entre una banda sinfónica y una orquesta sinfónica? Ok Estamos hablando, orquesta lleva cuerdas Estamos hablando violín, viola, violinchelo, contrabajo Y cuando tenemos una banda sinfónica Por la mayor parte son puros alientos y percusión Estamos hablando flauta, clarinete, oboe, saxofón, trompeta, trombón, corno, francés, tuba, barítono Y percusiones Es distinto, ¿no? Es un sonido distinto, es un ambiente distinto Pues este, yo siempre he sido chica de banda ¡Ay, qué fantástico! Desde que tuve 10 años, ¿no? Así, he tocado en orquestas Tanto profesionales como, pues este, así de diversión Este, de estudiante también Y, no, siempre soy chica de banda Así, este, así siempre es otro, es otro ambiente Así que la gente así, cuando uno encuentra una banda así Saben que se van a llevar de maravilla con la gente que está ahí Ok Entonces el tamaño de las agrupaciones es diferente Entre una sinfónica y una banda Por decir, una orquesta sinfónica, por ejemplo Lo que tienen aquí del estado Puede ser que están entre 70 y 80 personas, ¿no? Sí Es más grande por la, pues este, la instrumentación que llevan, ¿no? Por decir Aunque a veces no participen todos al mismo tiempo Así es, así es Para algunas obras no participan todos, ¿no? Ajá Por decir, en una banda sinfónica estamos hablando Tal vez este, entre 35 y 50 personas Y, pero pues este, sirven, así tienen la misma función, ¿no? Este, por decir, una flauta tal vez está llevando la función de un violín Ah, ok Este, un corno está llevando la función de una viola Este, todo, todo está representado todavía nada más de otra forma O sea que podrían interpretar las mismas melodías Nada más de una forma diferente Ajá, va a sonar un poquito distinto Ok Hoy aprendimos una cosa nueva Sí, me había apuntado completamente la diferencia entre banda y orquesta Ajá Entonces, por ejemplo, la orquesta es la que tiene más, un poquito más de cuerdas Más instrumentación Y la banda es un poco más de instrumentos de aire, de percusión Ajá Así es Muy bien Pues la verdad suena muy, muy interesante este concierto para celebrar los 15 años de la banda sinfónica del Estado de Querétaro Y si nos quieres repetir, por favor, la fecha, el lugar y la hora La invitación es para el domingo 23 de octubre Empezando a las 5 y media de la tarde en el Jardín Guerrero Ajá Ahí, pues, como digo, programa empezando con intermedios y principiantes Sí Yendo a la banda del Estado en colaboración con el grupo de avanzados de la banda sinfónica juvenil Y ya terminando con el ensamble de los avanzados con exalumnos de la banda Ajá Entonces, este, pues los esperamos Todo esto el domingo 23 de octubre en el Jardín Guerrero Guerrero Así es A partir de A partir de las 5 y media, pero lleguen temprano porque estamos esperando un montón de gente Así que para que alcance un buen lugar y este Sí Y puedan disfrutar de este evento Que suena interesantísimo, ¿no, Luquita? Sí, sí, Fer, de hecho suena muy, muy interesante Yo creo que va a ser, este, muy bonito también ver cómo van avanzando desde los niños chiquitos de 6 años Sí, sí, sí Pasamos por el intermedio Que son de este, de 11, 12 años Ajá Inclusive personas ya un poco más grandes Pero de igual manera son intermedio Y vamos llegando a la parte interesante también Bueno, todo es muy interesante Pero la parte en la que se junta y tienen el reencuentro los exalumnos con los alumnos ahora de avanzado Entonces yo creo que va a estar muy, muy padre, muy interesante el evento Vamos a hacer una celebración magna esta de los 15 años de la banda sinfónica del estado de Querétaro Maestra Sandy, le agradecemos muchísimo su presencia en este programa de Creadores de Nuestro Siglo Muchas gracias por la invitación, le pido que no se vaya para que un poquito más tarde nos recuerde Muchas gracias Muchas gracias a mi invitación, gracias por escuchar y esperamos ese día, el domingo, sí, 23 Claro, claro que sí, con mucho gusto, con muchísimo gusto por ahí estaremos presente en esta celebración Lili Ardón, nos quieres recordar este evento tan interesante de Desarrolla tu Talento Mi ciclo de conferencias cortas, son conferencias de 20 minutos, muy interesantes todas Temas, el poder de tu identidad, perdón, el poder de tu identidad, capital intelectual y encuentra tu elemento Perfecto, la de Capital Erótico es un poquito más larga, es una conferencia como de una hora Y todas empiezan 6 y media de la tarde, una tras otra y estaremos terminando a las 9 de la noche En Seart, que ahora sí es Arteaga, número 89, lo que era el claustro de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo Les platico a quienes no saben, si uno está en la plazuela Mariano de las Casas, va a ver uno 3 portones hermosos de madera Sí Los dos primeros, los dos pegados Ezequiel Montes corresponden a la iglesia A la iglesia, al templo Y el pegado Arteaga, el pegado a Ocampo Ajá ¿Sí es Ocampo? Sí, hacia Ocampo sí El que ve a Ocampo, bueno, de hecho ahí hay una calle chiquita, hermosa Ah, sí, hay una pequeña... Una calle muy icónica de Querétaro Francisco Faguada Francisco Faguada, muchas gracias El que está más pegado a Francisco Faguada, ese es el portón por donde se entra el Seart Ok, y va a ser en la Plata Baja Entrada gratuita, todos son bienvenidos Tráiganos a sus adolescentes, pero sobre todo a los adultos jóvenes, bienvenidos, todos, de todas edades Realmente un tema muy interesante porque pues nos va a ayudar a desarrollar nuestros capitales Nuestro capital intelectual, nuestro capital erótico y nuestros talentos Hacer una introspección, ¿no? ¿Dónde estoy? Tengo... Yo les pregunto a las cuatro personas que me acompañan en esta sala ¿Tienen un plan de vida y carrera? Solo uno Lo dijo muy seguro No tenemos el plan de vida y carrera, la mayoría de las personas incluyéndome Tampoco tenemos como... Conocemos nuestros sueños a medias, pero no tenemos un punto cuando vamos a llegar a dónde No tenemos marcados los hitos de nuestro desarrollo profesional, de nuestro desarrollo humano ¿Qué necesitamos para lograr? ¿Qué necesitamos para cumplirlos? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, entonces pues vale la pena, es gratuito, estamos apasionados por el desarrollo humano, los cinco que vamos a participar No les platiqué de Agustín, Agustín es maravilloso y al último nos va a dar cinco tips En diez minutos para maquillarnos en cinco minutos para el trabajo Rápido Además con técnicas actuales, el maquillaje siempre va cambiando, ahora es mucho más natural, sobre todo para el trabajo Entonces, también vale la pena Claro, muy agradable Oye, y nos platicabas de Enrique Díaz, ahorita antes de entrar al aire, nos platicabas que es una persona que nació con una discapacidad Sí, es maravilloso Enrique, Enrique es el presidente del club de oratoria Esplendor de Toastmaster Enrique es un chavo, tendrá, no llega a 30 años Ajá Y nació con una discapacidad auditiva muy severa Y su papá le dijo, hijo, tú sí escuchas, nada más que escuchas leyendo los labios No vas a leer señas, no vas a ir a una escuela para sordos, tú vas a leer labios Entonces Enrique ha hecho una vida muy normal Y lo más maravilloso es segundo lugar en el concurso nacional de oratoria de Toastmaster, que no es poca cosa Y algo extraordinario de Enrique es que ha hecho de la oratoria su pasión Entonces Enrique sí es una persona que con testimonio propio nos puede decir cómo sí encontrar la pasión Sí, es un ejemplo viviente, ¿no? De alguien que aparentemente una discapacidad que lo debería de haber frenado al contrario Y la convierte en un talento, ¿no? Sí, 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 de un obstáculo hace un... se apalanca con el obstáculo Ajá, sí, y lo toma como eje para potencializarse, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso Sí, la verdad es un ejemplo viviente de lo que podemos hacer O sea, que nadie nos diga que no podemos Otro tema que no es que se trate específicamente, pero es consecuencia Es la adaptación al cambio Las empresas, o sea, lo único seguro en esta vida es que hay cambio Entonces, ¿cómo nos estamos adaptando al cambio? No solo de las tecnologías, al cambio más importante de nuestra persona Dejamos de ser jóvenes para ser adultos mayor... adultos Dejamos de ser adolescentes y somos adultos jóvenes Luego vamos viendo cómo vivir cada etapa de nuestra vida Realizando los sueños de cada etapa Y no estar apegados al pasado y vivir flagelándonos porque el futuro nos alcanzó Y no logramos los sueños de la adolescencia Es que no tuve, es que no me dejaron Es que mi mamá quería que yo... Sí, vamos a quitarnos con la conferencia de Carlos Las limitantes que nos han identificado por tantos años Y que no nos han hecho nada bien Y te decía, Fernando, hay que tomar el reto de escuchar a Carlos Porque no sabes ni cómo Pero saliste con la idea en el alma Con la espina clavada en el corazón Y sales diferente después de escucharlo ¡Wow! Pues la verdad, muy interesante este ciclo de conferencias, ¿no, Lupita? Sí, de hecho yo creo que muy bien vale la pena para los jóvenes Para los adultos jóvenes Algo que yo he escuchado, por ejemplo, mucho con las personas de mi edad Que más o menos van un poquito incluso más grandes De universidad y que dicen No, pues yo estuve estudiando dos años tal carrera No me gustó, me salí Y los perdí los dos años Y es que yo pienso, es que no pierdes el tiempo No perdiste esos dos años Los aprovechaste en ti para darte cuenta Que eso no era lo que tú querías Entonces no es tiempo perdido Es tiempo aprovechado Pero de otra manera, para ti Y además es válido explorar Es válido algo bien importante Y no es porque esté la maestra aquí Pero es válido querer ser músico Oye, papá, es que a mí lo que me gusta es la guitarra ¡Ah, sí, hijo! Sí, sí Sácame el título de abogado y luego te vas de banda O sea, así era con mi papá Sí, no, o que quiero ser pintor No, te vas a morir de hambre Estudia algo que sí deje Estudia una carrera ¿Quieres ser músico? Ah, ok, ¿qué más vas a estudiar? Espero que estudias ¿Ya en serio, ya en serio ¿Qué más estudiando? Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante El poder nos darnos cuenta de ese potencial que tenemos Y cómo desarrollarlo, ¿no? Es inmenso Y lo peor es que sabemos que tenemos el potencial Pero no movemos el motor para Para explorarlo Es más, no le echamos gasolina al motor No leemos Este Qué bonito las redes sociales Y qué bonito estar comunicado Y saber en qué momento Lupita entró al aire Y en qué momento la maestra se puso a ensayar Pero nos quita tiempo también de lectura Lo importante es balancear en la vida Pero no dejar de leer No dejar de cultivarnos Ahorita que usted hablaba también De la diferencia entre banda y orquesta sinfónica Yo decía Es que esta mujer nos debería de dar una conferencia De qué es una sinfónica Claro Qué es una banda Qué es un cuarteto Bueno, ya sé que son cuatro, ¿verdad? Pero qué instrumentos deben de intervenir Sí, sí, sí Por ejemplo, con este concierto de géneros tan variados Nos van a enriquecer mucho Y si algo me encanta a mí de Querétaro Es que somos un pueblo realmente culto Sí, sí, la verdad es que Somos una ciudadanía muy culta Justamente es lo que platicábamos el lunes, ¿no? De la gran cantidad De la diversa cantidad de opciones culturales que tenemos, ¿no? Que a veces no nos da tiempo para todas O sea, tenemos que echar un volado Para ver a cuál vamos Porque al mismo tiempo tenemos dos, tres, cuatro, ¿no? Tres eventos al mismo día, a la misma hora Y yo creo que también por eso amo mi trabajo, Fer Porque aquí me puedo dar cuenta Y conozco a muchas personas Y ver la gran cantidad de opciones que tenemos también Para conocer también otra parte de Querétaro, ¿no? La parte cultural La parte social Para convivir, no lo sé Vámonos con nuestros amigos Con nuestra familia Salir, ver una obra de teatro Escuchar música Yo creo que eso nos une también a nosotros Como personas y como sociedad, Fer Sí, cómo no Y hay algo maravilloso en Querétaro Que todo es gratis Además Puedes escuchar sinfónicas El año pasado con la sorpresa Que escuchamos a Fernando de la Mora Con la ópera Payaso, gratis O sea, es maravilloso Querétaro Sí, no, fantástico La ópera del Ixir de Amor Hermosísima, gratis también Y muchas, muchas otras actividades Así que hay que aprovechar Hay que enterarnos Hay que poner atención De los eventos culturales Y aprovecharlos Como este ciclo de conferencias Desarrolla tu talento El viernes 14 de octubre Te decía que es un día extraordinario Porque es el día que cumple años Lili Y yo también ¿Ah, sí? No ¿De verdad? Sí, sí, de verdad ¡Wow, qué padre! Bueno Así que es un día muy especial Muy, muy especial Yo busqué que la conferencia fuera ese día Porque como les decía Era tu regalo Es mi regalo para Para mí misma, ¿no? El hacer algo que me gusta ¡Qué padre! Te felicito Por adelantar Por haber nacido ese día Y por haber nacido ese día Pues muy bien Ahí está la invitación Entonces para el ciclo de conferencias Desarrolla tu talento El viernes 14 de octubre A las seis y media A la de la tarde En el auditorio del SEART En Santa Rosa De Viterbo Entrada gratuita Ahí está la invitación Gracias Y maestra Sandy Kessler Si no quieres repetir la invitación Por favor Para el concierto En el cual se celebrará El 15 aniversario De la banda sinfónica Del Estado de Querétaro Va a ser el domingo 23 de octubre Empezamos a las cinco y media De la tarde En el Jardín Guerrero Primero con el grupo De principiantes Y intermedios Seguimos con Una intervención De la banda del Estado En colaboración Con el grupo de avanzados De la banda sinfónica juvenil Y ya Este cerramos Así con broche de oro Con Este grupo de avanzados De la banda sinfónica juvenil Y los ex alumnos Que vienen a participar Con nosotros Una bandota De más o menos 70, 80 personas Entonces no lo pierden Vale mucho la pena Domingo 23 de octubre En el Jardín Guerrero Así es ¿A partir de las? A partir de las cinco y media Pero si llegan como A las dos de la tarde Tal vez Tomarse su helado Ahí en el Jardín Guerrero Llegan un poquito temprano Para tener un buen asiento Para ver todo el espectáculo Perfectísimo Maestra Sandy Kessler Directora de la banda sinfónica Del Estado de Querétaro De verdad le agradecemos Muchísimo su presencia En este programa De Creadores de Nuestro Siglo Esa invitación que nos hace A este evento extraordinario Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Lili Lili de verdad Te agradecemos muchísimo Un honor Un gusto Que nos hayas acompañado Este día Gracias Felicidades por el programa Muchas gracias Se llevan Un año y dos semanas Un año y dos semanas Muchas felicidades Muchas gracias Lili De verdad Te agradecemos mucho El que nos hayas acompañado El día de hoy En este programa De Creadores de Nuestro Siglo Bien Pues hemos llegado así Al final de este programa Agradecemos de verdad De verdad Su presencia De nuestras invitadas El día de hoy En este programa De Creadores de Nuestro Siglo Y también queremos agradecer A todo el equipo Que hace posible la transmisión De este espacio radiofónico En los controles técnicos Juan Carlos Díaz Juan Carlos Muchas gracias Por el apoyo A Elizabeth Salinas En la fotografía A Matrino Reséndiz Como siempre Matrino Muchas gracias Por el apoyo En este En esta actividad Tan importante Que es la memoria Fotográfica De cada programa Y en la conducción Lupita Hernández Lupita como siempre Muchas gracias Muchas gracias De verdad Por acompañarnos En la conducción De este programa Y especialmente Agradecemos a usted Amable Radio Escucha Quien hace posible Que este proyecto Sea una realidad Soy Fernando Pérez Valdés Y yo soy Lupita Hernández Y le extendemos Una cordial invitación Para que nos acompañe En la siguiente emisión De Creadores de Nuestro Siglo Hasta la próxima Por hoy Se cierra esta ventana Al mundo de la creatividad Y la innovación Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo Un programa de entrevistas Bajo la conducción De Fernando Pérez Valdés En la próxima emisión Abriremos de nuevo Un espacio para conocer A los Creadores de Nuestro Siglo Creadores de Nuestro Siglo